Y esta Finaco siempre es un doble compromiso, Matías, no solamente estar acompañando, porque ustedes son de aquí de San Vicente, sino la oportunidad para presentar novedades, ¿no? De lo que se hace bien. Exactamente, siempre Finaco es un relanzamiento de una nueva apuesta, una continuidad agroactiva siempre y en este caso presentando sembradoras eléctricas, sistema de aplicación selectivo propio y el lanzamiento de la nueva incorporación de drones propios de China, Argentina, mediante Itana. Escuché bien, está próxima a lanzarse la Erika totalmente eléctrica. Este caso es una sembradora que vendimos en San Jorge, un cliente que nos la prestó amablemente y que va a prolongar su siembra dado que la tenemos acá, en donde es una máquina de dos módulos, sistema de siembra Precision Planting con motores eléctricos. Así que estamos hablando de sembradoras eléctricas. Muy bien, fantástico. Y la pulverización selectiva, algo que es importante, equipo Bosch ya debidamente experimentado y aplicado exclusivamente en las Caimán. Bosch y BAF, como una alianza estratégica llamándose One Smart Spray, mediante un equipo de selectivo que entra a Argentina solo por Caimán. Explícame a aquel productor que de pronto no sabe, cuando hablamos de pulverización, aplicación selectiva, ¿qué es? Es un sistema que va montado sobre la pulverizadora y lo que te permite es diferenciar cultivo de cultivo, maleza de cultivo y poder aplicar de manera selectiva a lo que realmente necesita. Este equipo puntualmente acá es un equipo que trabaja con cámaras, sensores rojo e infrarrojo e inteligencia artificial para el reconocimiento de las malezas. O sea, Matías, que aplica lo necesario para combatir el tamaño y el desarrollo de esa maleza. Exactamente. Aplica lo necesario solo a la maleza, diferenciando maleza de cultivo y en tres condiciones. En condición de barbecho, que le decimos verde sobre marrón. En condición de cultivo emergido, que le decimos verde sobre verde o verde dentro de verde. Yo imaginariamente estoy pensando, del lado del productor, una pulverizadora caimán está autopropulsada, está en el orden de los 300 mil dólares más o menos. De 300 a 500 estándar, sí, con toda la tecnología, no incluyendo el selectivo. ¿Y cuánto cuesta entre 30 a 40 mil dólares puede ser un dron? Un dron más o menos oscila entre 35 y 55 mil dólares, dependiendo del equipamiento que le pongamos arriba. Si yo analizo esos dos números, me inclino por el dron. Pero vos me querés decir, siempre me dijiste que el dron es complementario a la pulverizadora. ¿Cómo lo muestras? Tal cual. Es una herramienta más de pulverización que viene a complementar el abanico de soluciones de pulverización. Hay situaciones en donde la máquina no puede entrar y el dron sí. Ejemplo, una condición de lote después de una lluvia, que está el suelo muy blando, donde la máquina no puede entrar. Y a veces la plaga avanza en esas situaciones. Con el dron tenemos una alternativa más, ¿sí? Y hay situaciones extensivas que con el dron no se puede hacer y con la máquina sí, por supuesto. Nos quedó claro, ¿no? El dron viene para convivir con la pulverizadora autopropulsada. Totalmente, así es. Y bueno, en Oitana tenemos el porfolio de soluciones de pulverización más amplio de todo el mercado. Felicitaciones. La gente de Oitana en San Vicente cubriendo una gran región productiva del país.